ADN979.com Sí, macho, eh, ya te demostró, estoy con el gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Zota, queridos cordobeses, queridas cordobesas, les agradezco el reconocimiento de este gobernador que ha hecho que todo Córdoba vuelva a ser feliz, estoy con Osvaldo Príncipe, hola que tal amigos, noche de palo por palo, golpe por golpe, ¿quién les habla Osvaldo Príncipe? Estoy con Alfio el Coco Basile, hola Coco, hola querido, ¿cómo te va? ¿todo bien? ¿cómo andas querido? Muy bueno, me voy con Juan Román Riquelme, hola, ¿cómo te va? Hola Juan Román Riquelme, la verdad que estoy feliz que metes mi mano ahora, ¿no? Y bueno, me voy con Gerardo Sofobich, bájame la música por favor, vamos a hacer el sorteo del LSD y el clama de Gardario.